Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Mmm, Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá. Estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. El gato hace miau, 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 miau. El perro hace guau, 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 guau. El ratón hace cuic, 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 cuic. Y la mosca hace buzz, 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 buzz. El caballo hace ney, 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 ney. El cerdo hace oink, 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 oink. La oveja hace be, 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 y la vaca hace mu, mu, mu. Así suenan los animales, así suenan los animales. La gallina hace coc, 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 el pato hace cuac, 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 cuac. El gorrión hace pío, 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 pío. Y el pavo hace glu, glu, glu. El elefante hace ah, 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 ah. El gorila gruñe, 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 gruñe. El hipopótamo retumba, 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 retumba. Y el león hace ar, ar, ar. Así suenan los animales, así suenan los animales. Las ballenas cantan, 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 cantan. Y las morsas gimen, 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 gimen. Las focas hacen oak, 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 oak. Y la gaviota hace ah, 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 ah. Así suenan los animales, así suenan los animales. El búho hace u, 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 u. El perico hace truá, 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 truá. El cuervo hace ca, 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 ca. Y el cú, cú, hace cú, 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 cú. El hámster hace cuic, 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 cuic. El jabalí gruñe, 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 gruñe. El burro hace jijo, 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 jijo. Y la cebra hace cuic, cuic, cuic. Así suenan los animales, así suenan los animales. La hiena hace ja, 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 ja. La culebra hace cis, 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 cis. El coyote ladra, 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 ladra. Y los lobos hacen au, au, au. La cobaya hace cuic, 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 cuic. La rana hace cuac, 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 cuac. Las ardillas hacen creep, 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 creep. Y las abejas hacen bzzz, bzzz, bzzz. Así suenan los animales, así suenan los animales. Witsi, Witsi araña Witsi, Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña De nuevo se subió Witsi, Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi, Witsi araña De nuevo se subió Witsi, Witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia y la lluvia evaporó Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Ahí está Mercurio, tan cerquita del sol y la lluvia y se la llevó Ahí está Mercurio, tan cerquita del sol Es la tierra, mares y selvas, cordilleras y desiertos Y ahí aparte está Marte, es rojo tan cerca de ti Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira Mira allí, es Júpiter, es el más grandullón El próximo es Saturno, con un anillo alrededor Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira Es el lejano, es Urano, con brillo verde y azul Y allá Neptuno, con trece lunas, tan 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 lejos del sol Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! Todos juntos, vamos a remar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar ¡Feliz, feliz, 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 feliz! La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! La vida es para soñar Tik, tok, tik Tik, tok, tik Tik, tok, tik Tik, kori, dec-kori, dog La rata subió al reloj La una marcó La rata bajó Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las dos marcó La rata huyó Hicori dicori doc Hicori dicori doc La rata subió al reloj Las tres marcó La rata escapó Hicori dicori doc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori dicori dog, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicori dicori dog, Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicori dicori dog, Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hickory Dickory Duck, Hickory Dickory Duck La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió, Hickory Dickory Duck Hickory Dickory Duck, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí, Hickory Dickory Duck Tick tock, tick, tick tock, tick Hickory Dickory Duck, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó, Hickory Dickory Duck Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Somos la familia dedos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Gracias!